Ja 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 Sí, bastante seguro, ¿no? Ni siquiera puedo decir como que un juego cerrado Muy muy safe en el sentido de que había intención de encontrar targets Tanto en top lane, al igual que en bot Y por ejemplo aquí en bot Va a terminar haciendo el kill en contra de Pachas Aunque Tandamut termina haciendo el first bot sobre Shiffer Ease ese reality riff Y ya, o sea, vease digamos una cadencia, ¿no? Como ahora tiene lo suyo en esta línea Pero Pacas ahí no tiene Gloss of Haze Tres Iron Branch, tiene su Magi One Y cuidado que la parte Top Sacred Shield Crash utilizado, le faltaría mana para utilizar Lo que viene a ser ese Washbuckle, pero aún así la galletita Por parte del Mato, el Washbuckle utilizado lo quiere matar a Hyde Y Hyde se va a estar muriendo a mano de Sacred La combinación entre el Goto y Tortillita Logran llevarse el kill sobre este Disruptor Diferencia, pero al final Encontrabas el target sobre Savage Y es que también No esperaste nivel 6 Solamente con el Swashbuckle ya encontraba la diferencia Y es un 3 a 1 que termina poniéndose Y también en medio va a llegar a encontrar un target Alon, que Alon va a pagar con la vida o no ¡Panda! Muy buena de Panda Al final con tres puntos en Swashbuckle Ya no tenía tanto mana esa Medusa Pues termina muriendo a manos de los chicos de Tundra Awakening Y ahora Hyde puede ser la próxima víctima El Goto, utilizando ahí La galletita, luego Alon llega con Un Waning Rift, Ilusor y Or Y matan a este Disruptor 5 a 1, a favor, está haciendo la jugadita Y al final Mystic's Night ¡Ay, ay, ay! Secret sobrevive con 12 HP Agresivo, ¿ah? Agresivo contra Savage Viviendo el pangolier Y esto se mantiene a un 5 a 1 el marcador Sí De hecho El juego empieza a moverse De manera constante, ¿no? Y hay que mencionar de que Bueno, Matthew Entonces prueba que sí va a llegar a morir Me parece Con el Mystic's Night Y sí, está muerto Nada que hacer ahí con Savage Eh No, es bien por ahí Ya, pero la hubo ahí, ¿eh? Sí Y es una de las cosas que Que siempre estamos atentos, ¿no? En este caso Cuando usted tiene es un Thunder Predator Sobre todo también con la rotación de Pakas Para intentar aprovechar al máximo la línea, ¿no? Porque sabes de que en Botlane De por sí Kaipi no ha tenido un Thunder Hasta tiene el exorcismo Y al ser la Deadline Obviamente es la que La línea que siempre va a pagar De una manera temprana Pero también es donde puede haber Mayor facción de Teamfight Y sabes que en este momento Eh Kaipi está listo con el exorcismo Y tiene todas las de ganar Más bien Shipper se mete de cara Y Alon se encuentra ahí también Buena opción para Teamfight Sí, cuidado que en la parte de abajo También utilizan el Dream Call El amigo Alon Exorcismo por parte de Kaipi Lo van a matar a Sheffer Rápidamente también llega a Sacred Con Rolling Thunder Lo van a matar también a este Disruptor Y por aquí Kaipi va a ser la próxima víctima Sobrevivirá o no Sacred le dice No te vas a ir, compadre Llega Alon rápidamente Ilusorior Pero al final también responde Mikoto Mikoto con el Aster de este Vida Renda Lo van a matar muy rápido También a Sacred Pandamu tiene que ayudar al Goto Goto salta con la galletita Hacia atrás Ilusorior por parte de Alon Para molestar también aquí A esta Dead Prophet Silenciado Kaipi retrocede Utilizando también previamente El Spirit Siphon También está ignorando las peleas Y está farmeando Así que ya conocemos El estilo de juego De 23 Savage Inicia solo la parte de top El amigo Sacred Mira Static Storm Utilizado Kinetic Philly Se puede estar muriendo Y mira bien el Glimpse Por parte de este Disruptor Señor Comienza a molestar Sacred sobrevive Shield 3 También utilizado Matthew Galletita de nuevo Lo van a querer matar A este Disruptor High tiene que salir de aquí Sacred y Enta con todo Rolling Thunder Y Double Kill Para el joven Alon 9 a 5 El marcador de la Savage Dice yo también quiero pelear Se queda sin mana Lo van a estar matando Savage también Utiliza el Magic Wand Y the Remnant Savage sobrevive Al final con poca armadura Pero me voy Dice la Medusa Llega KP Un poco tarde a la fiesta Puesta por parte de los chicos De Thunder Awakening Y estuvo atento Alon Que va a ir de nuevo En todo caso por KP Matthew la galletita O no Green Coil utilizado Y a KP Matelo por favor Bueno chicos de Thunder Awakening Dominating Para Alon 10 a 5 el marcador Y llega Pacas también A la fiesta de nuevo Se armó en la parte De la jungla En la top Y lo van a matar a Sheffer Pacas llega Revive esta Marcy Las logra matar de nuevo 11 a 5 el marcador Y de ahí se quejan Que acá cobra 20 soles Por entrar Es muy caro man Allá Están 339 dólares Sale la entrada Para los dos días De la final Así que Aprovechen Ah y el parche va a salir El 7.32 sale La primera semana de septiembre Muchas gracias Rápido de hecho Que podría ser en contra De Kaipo Inclusive de Hyde Pero el Coil termina Siendo precioso También en Static Storm Pero no es solamente Hyde Sino también La prueba de Prophet Aguanta unos segundos Pero llega Pacas Que está con el Mordigan También Sosh Va con las manos de Sacred Hay que recordar Que está con Defusal Blade Ralentiza mucho Y mientras sabe muy bien Que no la puedes dejar Free fan Obviamente en este punto De la partida Thunder no puede tomar Todo el mapa Pero las partes Que está tomando Son partes vitales Porque está todo alrededor De Roshan Y justamente si ganan Esto se podrían Arribar de Roshan Matthew puede estar muriendo Panda God Señores salvando A Matthew que sigue peleando Ahí está Watch Vocal también Activa la beca A ver amigo Se quedó atascado Sacred hacia atrás Lo van a matar rápidamente También al Boy Spirit Retrocede la escuadra De Talon No puede hacer nada más Y al final Panda hermano Panda Muno Panda God Hermano Salvando al God Estaban jugando en Fanatic La primera sí muy buena partida La segunda sí Oye dice Hay que conectar monitores Y también respondieron De buena manera Pero sacarle una partida Como he dicho A la gente Para que entiende esto En un VO2 En round robin Todos contra todos Una partida Puede ser vital Para ayudarte ahí En el tema del score final Y miren la parte de abajo Que se van a ir Sobre Marcy Trinkle por parte de Alon Atento también Con el amigo Matthew Y al final Sefer muere A manos de Matthew Ahí está en colaboración Con Alon Siempre atento Y Rote Puck Por ahora Sacred Sabe por dónde Se está mordiendo Mikoto Que sí Luego del Yul Scepter Está yendo por este Aganim Scepter Y ahora Paka Se encuentra solito A este Disruptor Tiene muy buena visión La escuadra de Tónder La parte de Tónder Justamente toda esa zona Estuvieron invadiendo Y ahora Mikoto Tiene que retroceder Inmediatamente Pero Alon dice No te vas a ir Llega Paka también Y mira cómo cierran caminos Entre Alon y Paka Logran cerrar Y dicen ¿A dónde vas compadre? Te cierran el camino a Mikoto Logran matar al Boy Spirit Documento Le pidieron Tanto es cuando te llevas A un support Pero aquí es valioso Porque te llevas a Alon E inmediatamente Te va sobre Pandamu Llega Mikoto Lo quieren controlar Como sea este Dazzle Pero responde también Paka En la BKB activada Por parte de Cape Inmediatamente Para evitar el daño también De este CK Y ahora llega Rolling Tote Por parte de CK Lo van a matar a Marcy Rápidamente Y ahora Tony Truizaba Tiene que aguantar Llega de nuevo peleando KP se queda sin nada Y al final Vamos a ver Adiós Killing Spree Para Sacred Le da su propina Paka Sacred de nuevo Resonan Pool Me voy Y hacia atrás Y hacia atrás Dice este Voy de Escaparado No Listo El pequeño saltito El caballito de palo Y ahora Otro golpe más Paka Quiere escapar Y Tomo kill Para Sacred 21 a 7 El marcador Tres bajas Por parte de los chicos De Talon Y por ahí Están matando Es bastante difícil De hecho ya se acabó Unos segundos por ahí Y Paka se está totalmente alejado Se queda Matthew Para cortar el smoke Un smoke A que no caiga ninguno más Así que vale la pena Y al final Te encuentras al support Por parte de los chicos De Talon Y rápidamente van a pelear Con Paka A Paka lo encierran También activa la BKB Wicked Seek Desaparece al Disruptor Uno por uno El intercambio Y Panda God Logra sobrevivir Utilizando el Shadow Ray E inmediatamente Tepeando hacia atrás Rolling Thunder Por parte de Sacred Defensivo por cierto Para simplemente Estar cerca En la tier 2 Paka quiere volver a la pelea A KP le cae el Chaos Ball Se va a morir KP a manos De Alonda Al Sacred Y Panda Moo De nuevo otro golpe más Shadow Ray utilizado No venga para acá De nuevo Opa Lo mandan a volar Al Dazzle Cinco segundos más Para el Shadow Ray Y ahora matan a Paka Cuidado por ahora Que 23 Savage Está con más de la mitad De mana Y van a seguir peleando Mira 23 Savage Ayuda a Marcy Cuidado Panda Moo No Double kill Para Trinity Savage Killing Spree Para esta medusa Sacred tiene que salir De aquí Pero el Disruptor También llega Ya lo ven o no Cuidado Sacred Si te ven en Glimpse Tiene todo el rango máximo Del Glimpse Creo yo que Marcy Va a llegar saltando Marcy quiere darle La visión al Disruptor Pero ojo Ahí mataron a Paka Y tuve Nada Todavía es un poco Nada más de estas Que terminan ganando Pero aún hay una ventaja Paka de hecho Está buildeando May Slayer Está buildeando May Slayer Para Evadir un poquito Ese daño mágico Que en un momento Puedes hacer Pero lo verdaderamente Incómodo va a ser Con ese White Spirit Cuando acabe el Cetro Azul Eso creo que para mí Es el temor principal Porque sabes de que Estás yendo justamente La backlink Con los supports Y lo que no deseas Si se arruinó una pelea Rápidamente aquí Drinkol utilizado También el Kinectifil Por parte de los chicos De Talon Marcy Y este White Spirit Van a morir En esta pelea Imparable Sacred Y siguen avanzando Los muchachos De Thunder Awakened Pero que Matthew No sé si vaya a ser La mejor opción Aunque ahora si termina Respondiendo Y probablemente vaya a ser Dentro del White Spirit Y se vaya a morir Yul Scepter Para ganar un poco de tiempo Pero va a llegar a morir Es un Double Target Estás siendo frenado Esa bola Termina siendo Comida de piedra Pero a Sabas Ya no tiene nada Ya no tiene Stone Gaze Y Hyde de la misma manera Se mete de cara a Matthew También en lo que viene A ser Pakas El daño termina siendo elevado Abre el mana Que se termina alentizando BKB también fuera Sigue raycliqueando Sigue pegando Es incómodo Pero la vida de Pakas También va a ser fuerte Aparece Pandamu Para darle un poco más de oxígeno Sigue con el nitrógeno Pero se le acaba Sacred va con el triple kill Nuevamente aparece Matthew Soshmackle Pero dentro de ello Parece que no termina siendo suficiente Para Death Prophet Y va a llegar a morir Es double buyback A manos de Talon Y es una teamfight Muy bien ganada Aunque Steamwave Ya con el buyback Del Void Spirit A favor de Thunder Thunder Awakened Menciona Chaos No hubo un doble buyback En la escuadra de Talon Logra aguantar bastante La Medusa Le hizo muy buena pelea A este Chaos Knight Hubiese cambiado bastante La situación Si la Medusa Tendría Lo que viene a ser Esta BKB Y vemos la jugada de Matthew Llega rápido Scarlet Blast En toda la cara Del Disruptor Es muy Una decisión muy Muy curiosa Que vayan a intentar Hacerle algo Y por ahora Bueno Podrían quitarle El Rochon Hacer que active La BKB Y que se retire Inmediatamente Y si llega A la línea de nuevo Creo que se van a dar cuenta Creo que si Pacas De que hay alguien cerca Blindagri Mira se encuentra Con la Medusa Pacas Pacas con el Centro Arágnito Dice No Ya lo encontraron A Pacas Phantoms activado Tiene que llegar A los refuerzos Y ahí justamente Llega Sacred Inmediatamente Se retira Esta Medusa Lo mismo quiere hacer Entonces Hyde Pero lo va a encontrar Sacred Roll Up Reposiciona entonces Ese Rolling Thunder Y lo van a matar Al Disruptor Killing Spree Alon por su parte La parte de top Mantando junto a Matthew A este Boy de Spirit Pero al ser Que ellos No hay obviamente Cambia por completo Uy aquí Alon También va a llegar A encontrar Target sobre Shiffer Y Shiffer Que Uy Me silico Estaba en Long Run No Alon Se metió Ahí no era Alon Más bien ten cuidado Tiene BKB Alon Opa Igual lo mató Pero Tenía que ser un poco atrevido Tenía Haze a la mano Si no se le iba A ver iba a ser Alon Pero No le queda de otra En todo caso Igual te fijas Que están cuidando Bastante a Savage Y al menos Ya para esta pelea Hay BKB Hay un ítem importante Que va a llegar En el Disruptor Dentro de los próximos Minutos Y logran aguantar Porque va a ser La Gany Pizete Y rápidamente También agarran A Zekker En la parte de mí Lo van a matar rápido Zekker se va a morir No puede hacer nada 90 segundos abajo Sorprende la escuadra de Shalom Y ahora la agarran Al Doctor Farid Puente Matthew escapa Con la galletita Me voy hacia atrás Pero KP molestando Con el Spirit Siphon Matthew yendo A sus compañeros Alon Vamos a ver KP ingresando de nuevo Y de Renan Utilizado Pandamu con el Shalom Uy no no Ahí está Poison Touch Venga para acá señor Y lo van a matar A Pandamu posiblemente Adiós Pandamu se muere Son dos vagas En la escuadra De Thunder Awakened Pero viste como Mataron a Zekker Rapidísimo Y ahí si fueron 90 segundos abajo Por padrón Es muy buen equipo Por algo no Ha pasado hasta esta Hasta esta mayor Porque hay gente Que dice No pero este equipo Es random Este equipo acá No están yendo Los mejores equipos De cada región Aquí Date cuenta Todos los mejores Equipos de cada región Entonces vamos a ver Así que Let's go Uy Y Pakas acaba de encontrar Un target bastante rápido Y probablemente Vaya a morirse Lo que viene a ser Dead Prophet Lo mismo Con contra de Shiffer Shiffer que estaba ahí Ya con la Marcy Y son dos targets Bastante importantes O sea Habría aire en su contra Mientras que Medusa ya tiene Esa Silver Age De hecho está con un Flicker Mejor todavía para En caso de cualquier llegada De Pakas Puede retirarse Con mayor facilidad Y Pakas Que está ahí nada más Pegado Aunque Con mucho cuidado De Mikoto Y mira acá Que se arma la pelea Ya es rápidamente Ese doble Silence Ahí que aplica También el Silence Por parte de la Dead Prophet Lo van a matar rápidamente Al Disruptor Que tiene Viva disponible Se activa el Eondix Por parte de este Pangoler Y ahora quieren matar A Makoto Cuidado Hacia atrás Yul Scepter utilizado Llega de nuevo el Disruptor Para pelear Y se arma la pelea La BKV activada Por parte de Savage Mientras que también A su vez utiliza Ese Stone Gaze Cuidado con Sacred No te puede morir Sacred sigue recibiendo daño Pakas con un doble kill Tiene que ayudar aquí Para que puedan matar A esta Medusa Y Medusa se va a caer dentro de poco Muy bueno el ataque De Thunder Awakened Y es un triple kill Para Pakas Ultra kill Para Pakas Cuatro bajas Por parte de Talon Y este Royale Se lo van a llevar Creo yo Los chicos de Thunder Awakened No creo Se lo tienen que llevar Y vamos a ver Si aprovechan Porque aquí Talon No puede hacer mucho No hay buyback en la Medusa No hay buyback en la Death Prophet Ni buyback en este Disruptor 5 a 13 K 25 mil de diferencia De valor neto Aquí Thunder Awakened Puede ir hasta por las tier 4 Claro De todo lo firmo Lo cierro Ahora mismo Y nace De una excelente jugada Por parte de Panda Tratando de jugar Dentro del Static Storm Salvando a Matthew Y una vez que Matthew Está listo Con el Gobble Up Obviamente puede lanzar A Pakas Y timer todo Lo que había hecho Justamente la Medusa GG No hay bandera ¡Nos vamos! ¡Épale! ¡Épale mi Benji!